El diputado regional del Partido Popular, Benjamín Prieto, ha acusado al Gobierno regional de improvisación y falta de responsabilidad a la hora de acometer el desarrollo del pasado curso escolar. Prieto se ha dirigido a la consejera de Educación para recalcarle que ha sido un curso marcado por la pandemia y la incertidumbre y la inseguridad para la comunidad educativa. Prieto ha preguntado cuántos docentes se contrataron al final, señalando que en ningún momento han cumplido con los 3.000 que prometieron. Por otro lado, se habló de los más de 80 millones de euros adicionales con los que ahí se iba a financiar la educación procedentes de fondos COVID-19. Desde el Grupo Popular, en varias ocasiones, han preguntado cómo se desglosaba este ingreso y a qué partidas iría destinado. Hasta la fecha hay una falta de información total. Incluso nos gustaría conocer qué cantidad exacta de fondos se han recibido y las partidas concretas en las que se ha invertido hasta el 24 de junio. Y si hay previsión de ingresos extraordinarios para el próximo curso y dónde se van a destinar esos fondos, tanto en conceptos como en centros educativos. La preparación del curso escolar 2021 recayó en el profesorado y en los equipos directivos, hecho que reconocemos y agradecemos desde el Grupo Popular decenas de profesores limpiando y colocando pupitres y sillas en los primeros días del curso y en el mejor de los casos ayudados por familias y voluntarios. Ese club de actividad se ha mantenido a lo largo del curso, al igual que hicieron para hacer posible que el curso 2019-2020 terminase con las mínimas garantías a pesar de no contar con los efectivos y elementos informáticos necesarios. En su petición de información, Prieto ha preguntado si van a llegar a la comunidad autónoma nuevos equipos informáticos y cuál va a ser la ratio de alumnos tanto de primaria como en secundaria que se va a aplicar para el próximo curso, así como la carga lectiva de los docentes. También ha pedido más recursos económicos para los centros, que puedan administrar los equipos directivos y mejoras en las instalaciones para garantizar el distanciamiento y las medidas sanitarias.